¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, yo soy Abel García, salsofonista cubano. He sido en Lima hace diez años. Me dedico a tocar con diferentes agrupaciones, bandas, artistas, y también me dedico a la enseñanza de este instrumento. Yo doy clases en un colegio y también a modo privado en mi casa doy clases particulares. Corte adolescente, high school. ¿Por qué niños se preocupan? Bueno, también he tenido alumnos niños, pero hay que tener un poquito más de paciencia. También se puede decir. Corte adolescente. 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 Corte adolescente.